Andrea nos recibe en esta oportunidad en su local de Mamino Modas en el Randonia 37 para mostrarte en este caso la colección de Manos del Uruguay, una colección muy esperada así que ya puedes ver parte de ella. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has pasado? Muy bien, contanos una colección realmente muy linda, muy esperada por todas además. Sí, nos estamos preparando para el Día de la Madre con todo lo que es la colección de Manos del Uruguay que en Salto no había y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a una feria al LATU donde nos mostraban diferentes marcas y anexamos Manos del Uruguay, Puro Punto que lo ves en el otro pachero también y en unos días estamos a recibir la marca Burma. También recibimos cantidad de mercadería de las carteras de Mariela para el Día de la Madre, todo lo que es la colección nueva de Escuba, continuamos recibiendo Gin de Tribal y todo lo que es la parte de la línea GAP en buzos y en camperas. Así que te voy a mostrar algo de lo de Manos del Uruguay. Pasamos ya, si no perdemos más tiempo. Te voy a mostrar algo. Muy bonito. Viste que tiene manguita, muy lindo. Todo el detalle, hasta viene quien los hace, las artesanas, todo muy bonito, ¿verdad? Este también viene en color camel. Después acá tenés otro muy lindo. Que tiene un detalle acá en la manga, entonces por acá pasás el brazo. En la manguita y no cae, nos queda cómodo. Nos queda cómodo. Este entró así, entró en este color y en este. Después tenés algo así, muy lindo. Se viene mucho todo lo que es la parte de flequitos, ¿verdad? Este entró en este color y en este subte que ves acá. Después podés ir mirando también todo acá la parte de bufanda. Muy bonitas para un regalo. Acá tenés más. Después te sigo mostrando. Acá tenés chalecos. Muy lindos. Como te decía, se viene en azul todo lo que es la parte de flecos. Son un poco más cortitos por ahí. Cortitos. Tienen variedad de colores. Estos entraron en varios colores. Lo que tratamos es que en realidad tampoco ellos tienen mucha variedad de la misma prenda. Como son artesanos, viste que es muy difícil que la misma prenda se repita, ¿verdad? Es muy lindo, muy calentito. Todos sabemos, no pesas ni mucho que yo le cuente lo que es Manos del Uruguay. Este también lo tenemos en color crudo. Muy bonito. Después este está muy paqueto. Como para ti, Viviana. Es cortito. Viste que lindo. La manguita. Muy calentito para el día de la madre. Ya le podemos decir a Mauricio que se dé una vuelta. Que vaya pensando. Que vaya pensando. A Clarita también. Este, mirá que divino. Queda espectacular. Muy lindo. Después tuvimos estas chaquetas porque la verdad que me encantaron. Están muy bonitas y entraban en diferentes talles. La mayoría de las prendas es importante destacar que son talles únicos. Esta chaqueta que les mostré y este saco, por ejemplo, vienen en talles en S, en M y en L, ¿verdad? Yo pudiendo comprar, si tienen dos o tres talles diferentes, lo compro. Igual la idea es que sean prendas únicas. No son prendas que son muy baratas porque sabemos la calidad en Manos del Uruguay. Uno paga también en realidad lo que vale la prenda. Pero por eso la idea es extraer uno, dos y no más, ¿sabes? Este es único, por ejemplo. Es una belleza. Retomando un poquito el tema de la calidad. Lo calentitos que son. Sí, espectacular. Es lana, sí, sí, sí. Muy calentitos. Nosotros vamos a seguir trayendo, pero en realidad, como no había ensalto, nos animamos a traer porque nos pareció que era algo que estaba faltando. Aparte, esto para un regalo es espectacular. Después, lo otro que te voy a mostrar, por ejemplo, acá. Tienen gran variedad de puro punto. Que también es más o menos el estilo de... Se vienen todos muchos flecos. Divinos, también de hilo. Después también tiene clásicos como este negro, que es un clásico para todas. Ya pedimos todos los que se usan ahora larguitos. Los buzos de escuba van a ser los básicos para esta temporada, para abajo. Mirá este lo que es. Espectacular. Todo puro punto. Se viene en toda la colección. Divina. Mirá lo que es la terminación. Sí, los colores me encantan. Los colores, sí, sí, sí. Ahora estamos recibiendo. También tenés, por ejemplo, estos así que quedan divinos. Que son cortitos atrás y adelante largos. Mirá los bolsillos. Mirá los bolsillos que es un lindo modelo divino. Y te voy a mostrar algo también de las carteras de Mariela ahora. Te quería mostrar este porque en particular a mí me encanta. Mirá lo que es el trabajo que tiene con todos los detalles. Que divinos. Recordarles que comenzamos también la promoción con OCA, 12 pagos sin recargo. Hasta el 5 de junio es la promoción. Contado como siempre, tiene un 10% de descuento y con todas las tarjetas le queda el mismo precio. Mirá este qué bonito. A todo color, ¿verdad? Espectaculares, la verdad. A puro punto tiene una colección hermosa. Estamos recibiendo, justo hoy recibimos otras, no me dio el tiempo para sacar, pero ya vamos a continuar sacando. Te voy a mostrar algo de las carteras que recibimos hoy. Bueno, te voy a mostrar algo de carteras, las carteras de Mariela que recibimos, muy bonitas para el Día de la Madre. Se viene con todo este color que se llama Marsala, muy lindo. Este es el modelo Estambul, que algunas tienen un sierra acá y otras no. Después tenés toda la parte de cintos, haciendo juego, variedad de villas. Ahora entró este modelo de villa también, mira qué bonito que sostiene. Después acá tienen los cintos haciendo juegos con las carteras, con diferentes villas. Acá tenés variedad de estos más finitos. Algunos también pedimos doble villa que tenemos en otros colores. Acá como ves, este todo es del modelo Estambul. Este es el Morral, con un galón muy bonito, en dorado. Y también tienen el modelo de mochilas, que es este tipo así. Muy lindo, toda de cuero, como siempre. Y bueno, es un regalo muy bonito para las madres. Y bueno, las invitamos a que vengan en nuestro horario de 9 a 12 y media y de 15 a 19 y 30. También recordarles que estamos ahora para las vacaciones. Se puede llevar una malla nueva con el 30% de descuento en todas las mallas sugar. Y todas las semanas, como siempre, estamos recibiendo mercadería nueva. Como verán, hay gran variedad de jean. Siempre estamos recibiendo a los últimos de Tribal. Y también recordarles que tenemos para niñas y niños toda la parte de Don Gato que estamos recibiendo siempre. Como siempre, muy amplia la variedad no minomodas. Andrea, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien. ¡Suscríbete al canal!